Gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Los salvamos por aquí día sábado 4 de noviembre. Mateo hoy está cumpliendo 14 meses de vida. 14 ya, gente. Nada, vamos por aquí caminando. Vamos a ver qué comemos por ahí. No hemos ni reservado ni nada, a ver dónde podemos comer. Y lo otro es que vamos a conseguirle a Mateo zapatitos cerrados porque, claro, ellos tienen que estar cambiando todo el tiempo. Una, porque crecen mucho y porque zapatos sí que no es una cosa, y menos el que está, pues, empezando a caminar. No le puedo comprar zapatos grandes para que lo aproveche luego, ¿no? Eso es muy incómodo. Hay que comprarle la talla ideal, la talla exacta que tenga que usar. Y eso, claro, él tenía zapatitos de verano, que eran como tipo sandalias, pues para que obviamente no le hiciera calor. Y esos le quedan buenos, le quedan perfectos. Pero, claro, ya no hace tiempo para ir con sandalias. Entonces vamos a ir a ver qué le conseguimos. De los zapatitos que sean ortopédicos, estos que son ideales para ellos. Yo se los he comprado en casas, en Ucasas. Así que seguro que voy a conseguir. Y Queirol también tiene una marca de zapatos que es ideal para nenes. Así que nada, vamos para allí. Mateo ya va acondicionado para no pasar frío, ¿verdad, mi nene? ¿Le pasó frío yo? Mi gente, ya hemos encontrado un restaurante. Ya hemos venido aquí y hemos grabado aquí. Está súper, 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 súper buenísimo. Ya estamos por aquí ubicados. Y nada, pues vamos a comer y luego vamos a conseguirle los zapatitos a Mateo. Y otras cositas que tenemos por ahí porque mañana vamos a hacer una escapadita. Bueno, vamos a ir a visitar a unas personas muy especiales. Mi gente, ¿qué tal? Al final solo nos dio tiempo de comer. Mateo tenía mucho sueño porque había hecho una siesta súper, súper corta. Y entonces, claro, no había descansado lo suficiente. Entonces tenía que hacer otra siesta que no hizo. O sea, el nene, nada. No quiso, no quiso, no quiso. Ni en el carrito, ni en el porteo, ni en la cama. Y nada. Así que dijimos, vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Y que íbamos a ir a comprar unos detallitos para unas personas muy especiales. Que esto es sorpresa, ustedes lo están viendo ahora. Y esa persona no sabe, no tiene ni idea de lo que nosotros estamos haciendo, pero... Y luego se dará cuenta. Porque no le va a decir nada. Ustedes van a ser aquí mis... Mis cómplices. Porque no le voy a decir nada, 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 nada. Ni siquiera cuando vaya no le va a decir nada. Se lo va a dejar por ahí el detallito escondido en un lugar donde esa persona lo pueda encontrar. Y ya está. Y lo encontrará y punto. Así que nada, dijimos, ya que está despierto y se va a dormir súper pronto. Porque lo normal de él, eso sí, es que se duerme súper pronto. Vamos corriendo y hacemos eso. Y ya está, mi gente. Porque es que si no, tampoco, no hacemos nada. Y nada, vamos para aquí, para el centro comercial. Mejor estar en un espacio cubierto y que tengamos todo bien ahí a la mano. Gente, a este centro comercial está que no le cago en alma. Voy aquí a Pandora a comprarle a Susan un regalo muy bonito y muy útil para ella. Ya lo verán ustedes. ¡Marche atrás, adiós! ¡Toma, toma, toma yo! ¡Marche atrás, adiós! ¡Marche atrás, adiós! ¡Marche atrás, adiós! Sí, vamos por allá que hay menos gente. Mira, para allá, para el carretor. ¡Que lo mueve él! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ciérralo, ciérralo A ver No pasa nada A ver, ábrelo ¿Qué es? No sabe No sabe que es Sonic ¿Cómo no? A ver, siente más en el dibujo de Sonic Y me ha dicho que le gusta Es el Sonic auténtico El original El que jugábamos en nuestros tiempos Para Nintendo Pero una cosa ¿Te ha gustado? ¡Sí! Es Sonic Estaba y el Seth y es que Uy, a mí me encanta, yo esto lo voy a jugar Diciendo él, comprando para él Pero este era lo que estaba, ¿sabes? El Aladir, que se jugaba en la Play Es que Aladir, el Rey León Es el primero de Sonic que tengo ¿Sí? Pues es el Sonic original que jugamos en los tiempos nuestros Los noventeros Los ochenteros Sí, este lo he visto ¿Y a qué servicio, mi amor? ¡Gracias! Lo dije Abrazad Estoy haciendo el café a Sergi Sergi Te deseo, feliz Navidad Y un próspero año nuevo De los años de tu vida De los años de tu vida De los que hagan falta Me sirve para los dos ¿Quieres azúcar? Sí Ahora te traigo El azúcar ¿Cómo son los juegos? Ian, espera Que te lo hemos traído Obviamente porque sí Porque nos nacía Pero sobre todo porque te está yendo muy bien en el cole Ah, sí Estás lleno de dieces O sea que hemos dicho Madre mía, vamos a llevarle a este niño Ay, mira, traía eso ¿Todos los juegos traen esas cosas? ¿Qué es? Un cuadernillo ahí No sé ¿Es un cuadernillo? Todos los cuadernillos Bueno, a todos no Pero la aplicación de... Qué chulia Así que ya ves Creo que solo los que te vienen en esta cajita Ah, porque si solo vienen en esta caja No te vienen en esta caja Y esa cajita le coge una garantía Que si durante un año Si te estropea lo que sea Te la dan Ah, vale Con un moti que regalo Por lo que sea Te la rompe, la pisa Qué guay Tu madre te la tira Qué guay, qué guay Pues vamos a probarlo Hoy sí, sí Gracias Y aparte que es más lindo con Mateo Es que se ama Se ama, es toda dedica ¿Verdad que te cuida? El peinito Mira, está lleno de escarcha de cucurina Madre mía Es que tenemos todo por aquí Tenemos todo por aquí Lo están cogiendo Ay, cochita más bonita ¿Dónde está la nana? ¿Dónde está la nana? Una chiquita en la caja Hola, ¿dónde va? Ya va como Pedro por su casa Hombre, ya lo sabes Uy, no, no, no No te pases No te pases Gente, hemos terminado de comer Delicioso No graba el postre Susa Ándanos No grabamos el postre Y tú tampoco, ¿no? Nadie Mira, le voy a poner por aquí un poco Muévala ahí a un lado Bueno, aquí ya tenemos todo Nadie no ha grabado Pero tenía que ignorarlo, gente Esto estaba hasta aquí De Macedonia Espectacular Riquísima Riquísima Yo, claro, es que sacaron un poco Para yo no tomármela con alcohol Y este poquito Yo me lo comería Pero tiene un pelín de anís Un pelín ching Entonces no puedo comerlo yo Pero está buenísima Buenísima No tiene un ching, eh Tiene un chong Tiene un chong Se le fue la mano Se le fue la mano Se emociona Está muy contenta Y se le fue un poquito la mano Y se le fue la mano Estos están un poco alegres Porque la Macedonia estaba Subida de tono Y eso Ya está Pero bueno, que hemos comido súper bien Gracias a Dios Y ahora estando en la casa de cafeteros Pues vamos a tomar un café Mateo se comió la Macedonia Súper bien ¿Verdad, cariñite? ¿Te ha gustado? Que te ha hecho la tita Estaba muy rico hecho, ¿eh, gordo? Viene Con lobitos Tiene la loba ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, 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 mira Hubo vino para Mauro Regalito para Ian Mateo, ¿qué le tienes a la tita? Hacele algo a la tita Mauro, aquí no cuenta No, Greta A ti te pasas Ay, bueno, no Y luego no me estoy regalando a mí nada ¿Lo dices en serio? Sí, en serio Mira ¿Qué qué? Y tenía un plan que Sergi me ha arruinado Bueno, porque... Que se lo quería dejar por ahí en un lugar donde nadie supiera que luego se encontrará la caja La caja y que se lo encontrara ¿Pero a razón de qué? De que sí La vida La vida La vida Hombre, siempre nos invitan Sería a comer Mira la que hace Lo que nos prepara Ella se pone a cuestionar que nosotros le traigamos un detalle insignificante Pero no es un cambio de eso Yo lo sé Y nosotros lo sabemos Y nosotros también lo hacemos igual que tú cocinas Pues nosotros te hemos traído eso Ay, no, hombre Tati Mira y verás lo que es Tiene el ticket regalo igual Ábrelo, ábrelo Hombre, ya está Venga, va No Sé lo que es porque veo la... Sí Sabe de dónde es Pero no sabes lo que es Ay, no, Tati ¿En serio me lo dices? Sí, sí Que te pasas ¿Por qué hacéis esto? No tenéis que hacer esto Tú lo sabes Bueno, bueno, bueno Siempre nos echamos una reta Es que no Es que la amistad es otra cosa Que yo sé que son detalles bonitos Y te lo agradezco de corazón Pero no Ay, no, no, no En serio, de verdad Tati Para que no vuelvas a perder ninguno Ay, mira Lo que tú tienes Es el preparador Exacto Es la cadena de seguridad Me dijo Tati tiene este Esto es una cadena de seguridad Es verdad Yo le dije Mira, Carita Tati tienes Lo que tú tienes Es para separar los champs Sí Y esta es preciosa Es preciosa Mirad, qué bonita Con el brillito aquí Todo Qué bonita Compró la cadena Y era la cadena de esta Sí, esto me lo compraron mis niñas Que es el árbol de la vida Sí Pero claro No es lo mismo los separadores Que el seguro Eso te lo asegura todo Claro Ay, gracias Con el alma no puedo Que se va mi niño Ya mi madre Tan chulo Mira qué bonito lo han puesto Está calentito ya No vas a poder tardar mucho Porque está muy tapadito Sí Ya está Y no va a sudar Bueno chicos Ya nos despedimos Y nos vemos Hasta una próxima Hasta una próxima Sí A ver Ya nos vemos mi gente Ya llegó a Mateo listo Está duchadito Habíamos traído todo Para que él se pudiera ir Ya tranquilito Y está duchadito Listo para dormir Se dormirá en el coche Y ya luego lo paso A la camita Y ya Se dormirá Mi gente ¿Qué tal? Buenas noches Nosotros ya estamos En casita Gracias a Dios Después de Una horita y pico Había tráfico Pero La verdad es que Fluía Lento Pero fluía Y Mateo se durmió Todo el viaje Bendito sea Dios Así que vinimos Tranquilos Sin prisa Disfrutando Del viaje Del cielo De las estrellas Y demás Que ya sé que suena Un poco cursi Pero la verdad Que hoy se lo decía A Cello Le decía ¿Cómo nos acostumbramos A esto? A todo ¿Cuándo dejamos De maravillarnos De todo? De la creación De Dios Que es preciosa La naturaleza Ver los cambios De colores El cielo Despejado Azul O gris Lo que sea La verdad que es Un privilegio Y tenemos que Aprender a valorar Esos detalles Que parecen muy pequeños Pero son ¡Wow! Tú dices Es una complejidad En medio De esa belleza Que tenemos De la que estamos Rodeados siempre Y bueno Pues nosotros La verdad que Como siempre Es un gusto Enorme Estar en casa De Susan De Mauro E Ian La verdad que Son amigos Muy muy preciados Para nosotros Cada vez más Y Justo por ahí Mira Acaba de sonar El microondas Que he calentado La paella Que Que Hizo Susan Porque trajimos Un poco Porque hizo Mucha cantidad Y bueno Nos alcanzó Un tapercito Y eso pues voy a cenar Imaginaros Cuanto me gustó Voy a repetirla Y nada Mi gente Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias A las personas Que se están uniendo A nuestro canal Muchísimas gracias A todos los que nos dejan Comentarios Están llenos de De cariño Y de afecto Ya saben que yo los leo Absolutamente Todos Si alguno se me escapa De contestar Pues es porque se me escapó No sé De alguna manera Quizás no lo he visto Pero yo los leo Todos Y les contesto A todos Desde mi corazón Desde el agradecimiento Por ese tiempo Que se toman En escribir Cada comentario Con tanto Con tantísimo cariño Así que Muchas gracias Mi gente Vienen Cosas nuevas Nuevos retos Que conquistar Nuevas experiencias Que vivir Nosotros como padres Vienen cosas Muy chulas Que en el nombre De Jesús Sé que Él está Con nosotros Y que Y que es su voluntad Por la que nosotros Vamos caminando Y Bueno A medida que las cosas Se vayan dando Pues ustedes lo estarán viendo Estaré Intentando compartir Todo Con ustedes Y Y nada Mi gente De verdad Que les envío Un abrazo Muchísimas Muchísimas Bendiciones Para todos Y cada uno De ustedes Y Y nada Acompañarnos Quedaros Con nosotros Porque Os vamos a enseñar Cositas Muy chulas Cosas de las que tengo Como que Guau Que procesar Pero Pero que sé Que de la mano De Dios Todo va a estar Muy 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 bien Así que nada Mi gente Nos vemos En un próximo video Un besito Adiós Un besito Un besito